Esto es algo más allá del tú y yo somos uno mismo. Va mucho más allá del tú eres yo y yo soy como tú. Sigue escuchando soy como tú y deja de sentirte totalmente solo en este video. Date cuenta que hay algo más allá. Vamos a darle. Me comí una pastillita de esas que te duermen como en la garganta para tos antes de esto. Creo que fue una pésima idea, pero bueno, una disculpa de antemano. Sabemos que tengo a un poquito el bicho, entonces pues sí. Pero bueno, hola, hola, yo soy Val y soy como tú. Qué alegría estar un jueves de nueva cuenta por los mágicos rumbos de este podcast. La verdad me pone muy feliz, pero bueno, no le vamos a dar tanta importancia a la bienvenida de este episodio y vamos a empezar con el tema que quiero tratar el día de hoy. Ay, las redes sociales, de veras. Ese mundo mágico donde podemos perdernos horas y horas y horas y horas y ni siquiera darnos cuenta. Es el lugar donde prácticamente podemos ser quien queramos ser, aun y cuando sea todo una reverenda mentira. Podemos aparentar ser las personas más felices del mundo y en cuanto dejamos de grabar la story, nos ponemos a llorar o nos damos cuenta de lo realmente insignificante que es nuestra vida, nuestro día a día, ¿no? O por el contrario, podemos fingir que la estamos pasando súper mal y en cuanto dejamos de tuitear, todo es risa y diversión. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué somos así? A mí me gusta pensar que la gente que miente constantemente en redes sociales tiene severos problemas de autoestima y constantemente busca llamar la atención del modo que sea, sea bueno o sea malo. Pero bueno, hoy específicamente no vengo a hablar de cómo es que mentimos tanto en redes, no porque según yo, según yo en mi mala memoria, de esto ya medio hablé en algún episodio de este podcast, de ser así lo voy a dejar, si me estás viendo en YouTube, pues lo voy a dejar allá abajo en la cajita feliz, y si no, pues búscalo, no creo que esté tan difícil de encontrarlo, la verdad. Pero bueno, no vamos a volver a tocar ese tema, al menos no por ahora. Hoy, sin embargo, quiero hablar de cómo todas esas mentiras, esas poses, esas vidas perfectas, esas relationship goals pueden afectar a las personas del otro lado de la pantalla. Y es que seamos súper sinceros, todo en esta vida apunta que debe ser inspiracional. Me refiero a, simplemente ponte a pensar a qué clase de gente sigues en tus redes sociales. En mi caso, si hablamos de Instagram, sigo a muchas cuentas que son pastelerías, cafeterías, chicas muy lindas, chicas fit, y sí, a mis amigas, pero hoy vamos a dejar a mis amigas en paz por un momento. Y bueno, ¿cuál es el problema? Te preguntarás. Pues ninguno en realidad. Conmigo en este punto de mi vida, las personas que sigo, ya no, ojo, ya no, me causan ningún problema. Uso la palabra ya no, porque anteriormente sí me causaban muchos problemas. Sobre todo, acá arriba, en mi cabecita. ¿Por qué? Pues porque yo seguía muchas cuentas a muchas personas que no me daba cuenta que yo tomaba como modelo a seguir. Me refiero a que yo quería ser como ellas, como las muchas modelos que seguía. Quería tener ese abdomen perfecto, ese trasero perfecto. Yo quería ser como ellas, como las vidas que tenían. Quería sus boobies, el dinero, el novio, los miles de viajes, los autos, la cara, la piel. De verdad quería la vida perfecta que me vendían por Instagram. ¿Y qué pasó? Pues me di cuenta de que estaba admirando o poniendo así como que en un pedestal a pura pose, a puro filtro, a pura gente que en realidad ni me constaba que fuera o tuviera la vida perfecta que tantos desmeran en mostrarnos. Y entonces un día de la nada, les di un follow a todas esas cuentas. Porque en realidad me estaba haciendo muchísimo daño. Después de eso afortunadamente fue cuando tuve toda esta transformación interna y externa y cambié mi cuerpo, cambié mis pensamientos, cambié mis hábitos alimenticios, cambié muchas cosas de mi vida, mis rutinas y como que poco a poco agarré la onda de lo que yo realmente quería ser y seguir. Encontré cuentas que te inspiran a ser mejor, que te demuestran que no todo siempre es color de rosa, que no toda la vida es perfecta, que no siempre se tiene el abdomen plano, que en realidad por la mañana sí, tenemos el vientre mañanero que pienso es la mentira más hermosa, pero que por las tardes después de unas cuantas comidas es normal que se bote, a veces incluso un poquito de más, ¿no? Y bueno, ¿a qué voy con todo esto? A que muchas veces he escuchado la frase, o las frases más bien, ¿cómo me gustaría ser tú? ¿Cómo me gustaría tener la vida de Menganita? ¿Cómo me gustaría tener la relación de Evaluna y Camilo? ¿O de Belinda y Nodal? ¿Cómo me gustaría tener ese cuerpo perfecto, esa piel perfecta? Y dicen todo esto porque obviamente en redes sociales todos, o bueno, casi todos, siempre vamos a mostrar la mejor parte de nuestro día, lo mejor de nuestra vida, el momento más feliz con nuestras parejas, lo más divertido de nuestras salidas con nuestros amigues, es la foto más aesthetic de nuestro entorno, o incluso hasta de lo que estamos comiendo. Y rara vez o nunca vamos a mostrar cuando nos estamos peleando con el novio o con la novia, cuando estamos malacopiando en la peda, cuando nuestra comida se ve bien fea o supo del asco, o que tuvimos un día de la chingada, eso jamás lo vamos a hacer, o casi nunca. Y es comprensible porque habríamos de hacer eso, ¿no? Todos queremos ser un ejemplo a seguir, todos queremos que nos tomen como inspiración, o me equivoco. Entonces, yo lo que les propongo es lo siguiente, analicen muy detenidamente a todas las cuentas que siguen, qué clase de personas son, qué clase de vida llevan, qué tantos filtros usan, qué tanto realmente los motivan a ser mejor persona, y no solo a consumir un millón de productos, o a tener el cuerpo perfecto, qué tan machistas son, qué tanto se preocupan por su país, por su gente, por su familia, hasta por su pareja y su mascota, o sus mascotas, pues. ¿Cómo se expresa? Se mete mucho en polémicas, en algún momento deja de posar, en algún momento ha hecho body shaming, o ha sido racista, no sé. Fíjense realmente por qué siguen a las personas que siguen. Y vaya, también es súper válido seguir idols. Tipo, o sea, yo sigo a mis artistas favoritas, y favoritos, porque me gusta lo que hacen, no precisamente porque yo quiera ser como ellos. Y eso también es válido, o sea, yo no hablo de esas cuentas. Yo hablo del resto de la gente que siguen. ¿Por qué lo siguen? Suena a una tarea súper fácil, pero neta, analizar por qué hacemos muchas de las cosas que hacemos, a veces es más difícil de lo que parece. Y una vez que hayas hecho este análisis, te invito a que dejes de envidiar, absolutamente todo lo que envidias, del de enfrente o del de al lado. Y en lugar de envidiarlos, los tomes como un ejemplo a seguir, como inspiración y digas, guau, no sé, esa morra tiene el trasero de acero que siempre he soñado, pinche vieja, me voy a esforzar y lo voy a conseguir porque quiero estar como ella y voy a estar como ella. Y no en su lugar digas, pinche vieja, de seguro lo tiene operado, de seguro así nació, yo nunca estaré así, neta, no tengo dinero para ir al gimnasio o no tengo fuerza de voluntad para hacer ejercicio en casa, no. O sea, neta, deja de envidiar y de tirar como mala vibra y aprende a admirar. De verdad, aprende a admirar. Pero solo si son personas reales, si son personas que merecen la pena ser tu ejemplo a seguir. Esa es mi opinión. Por ejemplo, en mi caso, yo busco siempre generar un cambio y transmitir mediante mi contenido, buena vibra, positivismo, amor propio y que está bien ser como eres. Digo, espero que se note porque esa siempre es mi meta. Alguna vez un amigo me dijo que para generar más gente siguiéndote había que parecer y no ser. Pero no es lo mío. Yo soy. Y a veces estoy feliz y a veces no. Y a veces les comparto lo feo de mi día y a veces les comparto lo mejor. Pero siempre trato de ser transparente porque siento que pierdo más yo siendo alguien que no soy que ustedes siguiendo a alguien falso. A final de cuentas, puede que si yo no fuera 100% quien digo ser, ustedes nunca se darían cuenta. Pero pues no se trata de eso. Al menos no en mi caso, ¿no? No olvides que las redes sociales te venden realidades editadas con un millón de filtros. Y no siempre son verdad. So, para concluir, así como luego le haces limpia a tu closet, en tu refri, o a tu librero, o a tu vida, haz una limpia en tus redes sociales. Dale literalmente un follow a todas esas cuentas y personas que no te nutran, que no te aporten, que no sean honestas, que te muestren pura pose y te hagan tener pensamientos raros. ¿Por qué? ¿Por qué pasa? O sea, I've been there. Así que a mí no me puedes mentir y decir que eso es pura idea mía. ¿Por qué no? Les juro que absolutamente todo lo que ven en redes sociales alimenta de un modo u otro tu mente. O sea, güey, es lo que consumimos diario. Así que, manda la fregada todo lo que te haga tener pensamientos negativos. Consume contenido que te haga crecer, que te haga sentirte bien, que te inspire, que te motive, que te alienta a ser mejor persona, que te haga feliz. Entonces, pues sí. Este, ay, no sé, me gustó mucho hablarles de esto. Hasta aquí llega el episodio del día de hoy. Si es la primera vez que me escuchas o me ves, entrate que los episodios de mi podcast no son lo más largo del mundo, porque vaya, soy yo solita hablando como un merolico frente al micrófono, cosa que amo, pero pues, esto a veces no me da como para extenderme tanto. Porque suele pasar que si continúo y continúo me dejo ir como hilito de media y pierdo como el sentido de la plática o del tema y pues eso es lo que menos quiero. Espero pronto tener invitados, obviamente, y que se arme así como aquel cotorre más largo y más a gusto con, como, pues, con dos puntos de vista y tal. Y pues ahí ya será otro rollo. Pero mientras, pues hasta aquí estoy a punto de concluir. De verdad, muchísimas gracias por abrazar tanto este podcast. Gracias por escucharme desde la plataforma que sea que me escuche, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iBooks o bueno, ahora que ya también estoy aquí en YouTube. El episodio pasado me dio gusto saber que muchas personas piensan como yo y tienen ganas de cumplir un millón de metas antes de dar un gran paso como es casarse. Y también me dio gusto saber que hubo personas que me comentaron que ya están casadas y que no se arrepienten para nada, pero que si pudieran darnos un consejo sería sin duda alguna que siempre, siempre nos pongamos como prioridad antes de complacer a la sociedad. De verdad, me encantaría que a través de mis redes sociales o en la sección de comentarios si es que me estás viendo aquí en YouTube, me comentes esta vez tres cuentas de Instagram o de Twitter o de YouTube o de Twitch o de lo que quieras, tres cuentas que a ti te motiven y te inspiren para ser mejor, que tú creas que son naturales, que son honestas y que valga la pena seguir. En esta ocasión, por ejemplo, yo, las tres cuentas que mencionaría serían uno, Andrea Leos, es una chica, según yo, de hermosillo, pero se me hace una niña mega natural, mega honesta, sincera, que siempre busca la manera de que encontremos paz y amor con nosotros mismos y que siempre está tratando de mostrarnos que está bien vivir sin poses, que no siempre vamos a ser perfectos y me encanta su vibra y se me hace súper chida en la neta. La segunda cuenta sería Navile Ahumada, ella nunca o muy rara vez usa filtros, literalmente, es mega cagada, hace súper alusión a que nos aceptemos tal cual, somos gorditos, flaquitos, normales, nalgones, altos, chaparros con granos y siento que así como nunca usa filtros, neta no usa filtros en sus stories, siento que así es en la vida real, muy ella, muy honesta y no que no le importe lo que diga porque dice obviamente soy persona, obviamente me duele, obviamente leo los comentarios y lo demás, pero como que te enseña a lidiar con todas esas cosas. y la tercera sería Kylie Jenner, no se crean, yo sé claro que no, Kylie Jenner no, sería Kalinda Kano, Kalinda Kano es novia de esposa, esposa de Bisbee, que es uno de los integrantes de Rake y bueno, ella también es conductora y muchas cosas, pero neta, seguirla a ella ha sido un acierto hermoso y me encanta la paz que transmite, la honestidad con la que habla, cómo nos muestra que aunque neta se ve ella super relationship goals con su esposo, así como Andrea Leos que de hecho también está casada aunque está chavita, es muy abierta siempre recordándonos que nosotros solo vemos lo que la gente nos quiere mostrar y se me hace bien padre. Entonces pues espero sus comentarios, sus retroalimentaciones y sus cuentas recomendadas por favor. Hasta aquí llegó el día de hoy, síganme en todas mis redes sociales, me encuentran como Vale Bigotes y pues nada, les mando un super abrazo, gracias por este jueves de platiquita conmigo, nos escuchamos el próximo jueves, yo soy Val y soy como tú. Bye bye.